Y nos vamos a Pauca Marca Con el avanto Y toda la familia Claro que si Esos tus ojitos verdes de hermosura de tu pelo Esos tus ojitos verdes de hermosura de tu pelo Y tus labios rosaditos dulces como caramelo Y tus labios rosaditos dulces como caramelo De tus ojitos traviesos ya quisiera despedirme De tus ojitos traviesos ya quisiera despedirme Porque cuando yo camino ellos no quieren seguirme Porque cuando yo camino ellos no quieren seguirme Nos vamos a Cajamarca Mercedes Cerebro y Ricardo Pérez Así de Metro Cachay por Molino Bamba Eso ¿De qué sirve tu hermosura? De nada sirve quererte ¿De qué sirve tu hermosura? De nada sirve quererte Mi corazón no presiente Que pronto voy a perderte Mi corazón no presiente Que pronto voy a perderte Claro que si A mi corazón llegaste Ya te quiere regresar Quedrás volver algún día Cuando ya no haya lugar A mi corazón llegaste A mi corazón llegaste Ya te quiere regresar Quedrás volver algún día Cuando ya no haya lugar A mi corazón llegaste Ya te quiere regresar Y con Inocente Y arriba la manzanilla Con Tigre Producciones Hecha Música A mi corazón llegaste A mi corazón llegaste A mi corazón llegaste A mi corazón llegaste A mi corazón llegaste